. Yo abrí la boca cuando ellas venían, despase la lengua mientras te venían. Yo abrí la boca cuando ellas venían, despase la lengua mientras te venían. . Depósito de leche Mami, te era un mango Que te la viven depositando Toda la leche tú la estás probando Yo quiero saber qué es lo que te está pasando Cuál te cae mal y cuál te está probando Depósito de leche Depósito de leche Depósito de leche Ella anda dura y no en aperche Ella anda dura y no en aperche Depósito de leche Depósito de leche Yo abrí la boca cuando ella venía Despacio de la lengua mientras te venía Depósito de leche Depósito de leche Ella anda dura y no en aperche Yo la saco toda, desde esa leche no queda un chin Le pongo suda como que estaba en el jean Te me subo arriba, te pongo de lado Esa leche me la tienes que traigo obligao' Depósito de leche Me la tienes que traigo obligao' Me la tienes que traigo obligao' Depósito de leche No la tienes que traigo obligao' Depósito de leche Ella anda dura y no en aperche Ella anda dura y no en aperche Depósito de leche Ella anda dura y no en aperche Depósito de leche Ella anda dura y no en aperche Yaelin La del sonido Imperio Récord El rey del saoco Moncholo Dímelo Jay Aquino Mundial Plástica ¡Ja, ja, ja, ja!